Bueno, tenía una pregunta para Gustavo Zabelli. Primero felicitarlo por su trabajo y después preguntarle si los novios solamente se quedaban con ese fotolibro o él tenía contemplado aparte entregarles un fotolibro donde los novios eligieran las fotos que a ellos les gustaban. Gracias. Bueno, tenemos el primer valiente que se animó a hacer una pregunta a nuestro buzón de voz. A ver si tenemos más preguntas de este tipo ya que queremos hacer esta transmisión un poco más interactiva. ¿Tenemos el dato de quién fue y de dónde es? Sí, claro, porque aunque yo pongo ahí, por favor, díganos quiénes son, de dónde se conectan. Pero Adrián, seguramente un poquito nervioso, se olvidó. Es Adrián, su hijo de Juan, Argentina. Entonces, la pregunta es para Gustavo Zabelli, que en el episodio anterior, número 32, nos contó toda esa historieta que hicieron durante la boda. Si alguien no sabe de lo que estamos hablando, escuchen el episodio anterior. Entonces, Adrián quiere saber si los novios se quedan solo con ese fotolibro que diseñaron ahí in situ el mismo día de la boda o aparte les da la opción después de hacer alguno con fotos elegidas por ellos. Le hice esta pregunta a Gustavo Zabelli, quien muy amablemente me respondió. Dice que la idea es que se queden con ese fotolibro. De igual manera, en esta ocasión les vamos a imprimir un segundo fotolibro con una selección más elegidas por los novios, ya que fue una prueba piloto. Claro, era una prueba, una sorpresa. Igual les gustó, pero de todas maneras, Gustavo les va a dar un segundo libro donde los novios puedan elegir sus propias imágenes. Así que, si nos quieren enviar una pregunta a nuestra buzón de voz, visiten forodefotógrafos.net barra en vivo. Allí van a encontrar un botoncito que dice opciones y allí tienen la opción de enviarnos su pregunta, grabarla desde su compu. Muy fácil, no tienen ninguna excusa. Sí, o desde su compu o desde su tablet. Ah, no sé si funciona en tablet, Mariano. Hay que chequearlo eso. A veces en flash, todo esto creo que es en flash, y por ahí Google funciona solamente desde un ordenador. Desde un ordenador, bueno, recorramos al ordenador y si no, pruébelo y nos cuentan a ver cómo se ve. Así que gracias, Adrián, por ser el primero en enviarnos una pregunta de audio. Hablen fuerte y claro, así podemos transmitir sus voces por todo el mundo. Adrián, su sino de la provincia de San Juan. Así es, San Juan, Argentina. También es muy pegadito a Mendoza, ¿no? Y también muy buen vino. Yo le sentía, le quería sacar el acento y decía, no es mendocino, pero es de por ese lado. Estaba entre San Luis y Mendoza. Y bueno, ahí lo dijiste y era de la provincia de San Juan. Bueno, esta es una pregunta para ti, Mariano. Guillermo Alric, de Comodoro, Rivadavia, Argentina. Dice, en uno de los podcasts hablaron de que no había desarrollos de firmware para las cámaras. No recuerdo específicamente que hayamos dicho esto. Pero existe Magic Lantern, dice Guillermo, que es un firmware que se instala en las cámaras Canon hasta las 5D Mark III. Y tiene múltiples menúes muy útiles y es gratis. Este se reemplaza al menú nativo de la cámara. ¿Pueden comentarlo? Exacto. Creo que tenemos más de esto. Es un, digamos, no es exactamente un firmware. ¿Por qué? Es un hack. Es un hack. Es decir, no reemplaza al firmware de la cámara porque, digamos, sería bastante más difícil. Lo que pasa es que toma el control de la cámara. Este es un programa que se baja del sitio de Magic Lantern. El sitio es muy lindo, muy explicativo. Se explica muy bien lo que hace. Entonces, ustedes bajan este programa, lo meten en la tarjeta de memoria de su cámara, lo inician la cámara, la prenden y automáticamente Magic Lantern toma el control de la cámara. Pero si ustedes no desean seguir con Magic Lantern, apagan la cámara, retiran esa tarjeta, borran el programa y vuelven a utilizar la tarjeta y el programa deja de controlar la cámara. Simplemente es algo que corre en la memoria RAM de la cámara, ¿no? No modifica nada adentro. Así que si ustedes lo quieren probar, no hay ningún tipo de riesgo. De todas maneras, la gente de Magic Lantern dice no ofrecemos ningún tipo de garantía, bla, bla, bla. ¿Y qué dice Canon, María? Pero esto no está probado por Canon ni nada, ¿no? No, no, no. Es aparte un desarrollo de código abierto. Es decir, al mismo sitio está el código. Ellos reciben modificaciones de toda la gente que lo quiera hacer, evalúan si es bueno o si es medianamente útil, pero no dan ningún tipo de garantía. Yo lo he puesto en mi Canon y sí, funciona y luego lo quitas y no funciona más. Así que está bueno probarlo. Tiene algunas cosas. Por ejemplo, ustedes se van a reír. Para mí, lo mejor que tiene es el informe de temperatura interna. Ustedes saben que haciendo video... Va a hacer video, ¿no? Calientan a veces y se apaga, ¿no? Claro, calientan, calientan y si vos estás trabajando al sol con una cámara que es negra en la época de verano, la cámara se detiene. Sobre todo ciertos modelos de reflex digitales. Así que, por ejemplo, tenés un sensor de temperatura interna, podés tener un sistema de grabación de audio en archivos WAV separados del audio comprimido que se graba en el video. Esto es importante porque el audio del video, generalmente que grabamos con la DSLR, no tiene buena calidad. Vos podés generar un archivo WAV aparte que tiene bastante buena calidad. Después, ¿qué otras cosas importantes podés hacer? Podés tener un histograma que refleje el RAW y no el histograma habitual que refleja el JPG. Ustedes saben que cuando vemos un histograma en la cámara, nosotros vemos el histograma de JPG, no el histograma de RAW. Y a veces vos tenés unos histogramas que te asustan mucho y después cuando los ves en la computadora, no era para tanto el susto. En general, el histograma es más pesimista que vemos en la cámara porque tiene un histograma con el contraste del JPG ya aplicado. Con Magic Lantern ustedes pueden ver directamente el histograma de Camera Raw. Y las mejores mejoras de Magic Lantern están referidas al video. Es decir, está orientado a eso. En video, por ejemplo, puedes tener un vectoscopio. Los que hagan video saben que esto te permite ver mejor los tonos de piel. Puedes tener un monitor de onda para ver cuando vas a hacer los trabajos con green screen, con pantalla verde para montar. También permiten ver mejor. Puedes tener alarma de bajas luces y de altas luces en forma de cebra. Y podés, por ejemplo, tener control sobre todo el data rate del video. Vos, cuando haces un video con la Reflect Digital, usualmente tenés unos data rates, o sea, unos códecs más o menos empaquetados. Tenés muchas más variantes. En cuanto a data rate, podés elegir un bit rate más alto o más bajo, depende de tu necesidad. Y una de las mayores cosas, quizá para mí lo más importante que hace Magic Lantern, es que te permite grabar video crudo a 14 bits. ¿Se entiende esto? Nosotros grabamos el video siempre a 8 bits. Sin embargo, con esta aplicación podemos hacer que nuestra cámara grave video crudo a 14 bits, de manera que podemos modificar mucho la exposición en la postproducción. Por supuesto que esto se hace en un tamaño de archivo, en un tamaño de pantalla menor. Es decir, genera un video no de tamaño full frame, en el caso, no del tamaño HD, en el caso de las Reflect Digitales. Genera un video un poco de menor tamaño, pero a 14 bits de profundidad. Creo que eso es lo más importante que tiene. Y después tiene un par de cosas buenas para la gente que hace fotografía de naturaleza, para terminar, que es un intervalómetro en la cámara que permite tomar fotos a intervalos sin ningún dispositivo externo. Y un sistema para hacer exposiciones largas, muy largas, regulado también desde Magic Lantern. Así que lo pueden probar. No está muy orientado, quizá la gente que haga periodismo, la gente que haga bodas, la gente que haga fotografía de retrato, la gente no va a estar tan interesada. Pero sí la gente que hace video y fotografía de naturaleza, creo que puede probar este software, que la verdad está muy lindo. Yo lo probé, después lo saqué. Voy a ver si lo vuelvo a probar. La verdad que hay bastantes funcionalidades, le agrega esto, ¿no? Sí, sí, hay gente que lo usa. Hay gente que lo usa regularmente. Hay gente que lo usa regularmente. Yo no me acuerdo si Ray Roman, el videógrafo de bodas que, no sé si ustedes lo ubican, él había hecho comentarios de que en algunas ocasiones había usado Magic Lantern. Sí, Ray Roman es un videógrafo muy reconocido aquí en los Estados Unidos, vive en Florida, en Miami, pero trabaja por todo el mundo. Pueden visitar su trabajo, búsquenlo en Google. Ray Roman, con Y. Ray, R, 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 Y, Roman. Lo pueden buscar por allí. Así que le agrega muchas funcionalidades. Seguramente Canon ha sacado algunas buenas ideas de todo esto también. Y deben estar también un poco enojados porque abre algunas funcionalidades que probablemente se tienen guardadas en la manga para futuros modelos, ¿no? Sí, yo no sé cómo se encuadra esto legalmente, pero como es una cosa de código completamente abierto y no toca la cámara, digamos, es algo que ocurre en la tarjeta de la cámara, digamos que también está en una zona medio gris, ¿no? O sea, no estás modificando ni el firmware ni estás haciendo nada raro. La verdad que vale bastante la pena probarlo y entender, esto te ayuda un poco a entender también cómo funciona tu cámara, qué es lo que hace tu cámara. Y hay gente que escribe pequeñas aplicaciones para que corran con Magic Lantern. Es decir, vos podés, por ejemplo, bajar una porción de código que te haga una fotografía de tales características, con tales intervalos en tanto tiempo, por ejemplo, no hay pequeñas aplicaciones. Así que si bien no es un firmware, es una modificación bastante interesante al menú y a los mandos de la cámara. Mariano, y todo esto sin ningún costo, ¿verdad? Es gratis, como todo lo que, no, como casi todo lo que les contamos acá, es gratuito. Y si bien nosotros tampoco se lo podemos recomendar en el sentido de decirle que no le va a dañar la cámara, creo que los reportes de fallos hacia las cámaras son casi nulos. Aparte de hace muchos años que están desarrollando esto. Hace muchos, hace muchos. La página web nos pasa a vosotros. Es magiclantern.fm. Y hablando de esto, nos pregunta Nacho Vega, ¿dónde se puede acceder a un índice de temas de los distintos programas de Buen Rollo? Y lo estamos haciendo de a poquito, ya existe para algunos episodios. Lo que hacemos, Nacho y quienes estén escuchando, es para cada episodio publicamos un post en el blog del Foro de Fotógrafos. Forodefotógrafos.net. Vas ahí al menú, a la opción de blog, y vas a encontrar para cada episodio una publicación en el blog donde publicamos el video grabado, el podcast grabado en audio. y comenzamos a incluir las notas del programa con todos los enlaces y recursos que hemos mencionado y todos los temas que hemos tocado. Lo hemos empezado a hacer ahora y ya existe para tres o cuatro episodios, pero de ahora en más lo vamos a seguir haciendo porque es muy útil. Ya no le tenemos que decir. Si estuviste escuchando con atención, cuando mencioné otros episodios anteriores, dije el número de episodio justamente porque he estado trabajando en todo esto. Entonces, tenemos por supuesto nuestras notas en borrador, pero las estamos publicando para cada episodio en forodefotógrafos.net. Vas al menú, blog, y allí puedes encontrar toda esta información. Nos sorprende trabajando para ustedes. Exacto. Mariano, mira, vamos a cubrir una pregunta más y vamos a dejar una para la semana que viene. Así la podemos cubrir en detalle. Cristian Barría, de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, dice Al ofrecer un servicio de fotografía para un evento donde se ofrece cierta cantidad de fotos impresas, ¿qué es más recomendable, imprimir en una casa de fotografía o invertir en una buena impresora e imprimirlas nosotros mismos? Oh my God. Es larga la pregunta. Sí, Mariano. La respuesta es larga. La respuesta, sí. Yo soy de la idea de que... Tiene muchas aristas. Y esto puede ser diferente para las diferentes personas. Creo que el tiempo es uno de los recursos con los que más carecemos. Uno de los recursos más caros que no podemos recuperar es el tiempo. Entonces, para mí, mejor si le imprime alguien más. Pero eso depende de muchas cosas. Depende del costo, depende de la calidad, de la cantidad. Por lo menos en los países a veces nos resulta difícil a los fotógrafos sostener una persona que esté empleada para nosotros. Porque uno podría decir, bueno, tengo uno, dos o tres empleados que se encargan de manejar la impresión. Depende de muchas cosas. Pero realmente resulta muy costoso en ciertas economías como la nuestra. Entonces, cuando vos tenés una empresa que tiene elementos, que tiene sus empleados, que tiene sus cosas, su tecnología, para resolverte el tema de la impresión, yo creo que sin dudas es mucho mejor enviar a imprimir. Y aparte, cuando vos tenés empresas que están ofreciendo, vamos a esa parte, también está la otra parte, localidades en las que el servicio es deficitario. Nosotros sabemos, yo lo he comprobado, que hay localidades de todo el país de Argentina, y creo que pasa en todos los demás países, donde el servicio de impresión es muy bueno y localidades donde es muy malo. Entonces, ahí surge para los fotógrafos decir, si yo me hago mi propia impresión, voy a poder imprimir mejor. Bueno, también pensá que hay laboratorios y casas de impresión que envían a todo el mundo, inclusive. O sea, vos podés imprimir en cualquier lugar del país o del mundo y recibir tus impresos. Entonces, el tema de la localidad tampoco es hoy en día muy convincente. No sé qué te parece, Rodolfo. Es verdad, las fronteras son cada vez menos y, en mi caso, siempre lo hice con laboratorios externos. Acá el servicio es muy bueno, el servicio de envío también es muy bueno, no solamente de la compañía que imprime. El envío tiene que ser muy bueno, el empaque tiene que ser muy bueno para que estas copias lleguen sin ningún problema a nuestros estudios, a nuestra casa, y poder entregárselo luego a los clientes. Pero claro, esto depende de muchas cosas. También depende de la cantidad de fotografías, depende de la personalidad de cada uno. Si yo quiero tener el control total de mi trabajo, de mi arte, si soy así, entonces puedo tener problemas si dejo eso a una compañía, ¿no? Donde el trabajo lo va a realizar el empleado que esté de turno cuando eso pase por la máquina en la que esté trabajando. Entonces son muchas cosas. Yo nunca tuve una impresora buena para imprimir fotos. Tengo una impresora normal para imprimir texto y para imprimir algunas fotos, pero nada nunca muy bueno. Y siempre envié a laboratorios y la verdad que aquí el servicio es excelente y de un día para otro se puede tener el trabajo sin ningún problema. Así que yo soy de la idea de dejarle eso a... Yo se lo dejo a Alejandro Jerez de Photoshop Mendoza, Mariano. Exactamente. Hay muchas empresas de Argentina. Photoshop Mendoza es una de ellas que envía a todo el país. Y además hay otra cosa, otro inconveniente que es que cuando vos tenés tu propio sistema de impresión, tiene que ser un sistema de impresión grande. Vos podés acceder a un sistema de impresión chorro de tinta Inject con tintas de pigmento de buena calidad, pero las impresoras Epson que hay en los tamaños pequeños, es decir, en tamaño A3, ofrecen impresión de pigmento en buena calidad, pero el costo del cartucho es muy alto. Sí. Entonces, eso no puede ser alguien que esté haciendo fotografía artística, alguien que esté haciendo algún tipo de fotografía que no sea tan importante el costo final o la diferencia entre costo y precio, pero las impresoras pequeñas son muy caras. Las impresoras que pueden animarse a competir son los plotters grandes de un metro diez, un metro veinte, con tintura, con tintas de pigmento. No obstante eso, hay fotógrafos, o por lo menos no voy a decir quién, pero hay fotógrafos en la provincia de Santa Fe, fotógrafos en la Patagonia, fotógrafos en la provincia de Córdoba, en Argentina, que tienen sus propias impresoras de tamaño grande y también dan servicio para afuera. Hay, digamos, hay de todo, pero yo creo que hay que tener en cuenta todos estos puntos que hablamos. Hay que estudiar también mucho el costo y demás. ¿Qué es lo que podemos cobrar nosotros a un cliente? ¿Y cuál es el costo de lo que nos sale a nosotros? Sabemos que los laboratorios ganan con el volumen. Tienen estas máquinas trabajando 24 horas y pueden tener un mejor precio por unidad por todo el volumen que manejan, cosa que nosotros no podemos hacer y por ahí una sola copia a nosotros nos cuesta mucho más. En tamaño A3, es decir, una impresora de escritorio de pigmento tamaño A3, tiene un costo para nosotros igual o superior al de una copia hecha por centímetro cuadrado al de una copia estándar en laboratorio como Photoshop Digital o cualquier otro laboratorio. O sea que también hay que prestar atención a eso y a la obsolescencia del equipo, ¿no? Es un equipo que tenés que calcularlo entre 5 y 7 años de utilidad y si no lo usás muchas horas por día, el equipo no se amortiza. Sí, y tener cuidado con las tintas, que hay tintas genéricas que por ahí nos arruinan las cosas o hacen que las copias no sean tan perdurables como las que nos pueden ofrecer un laboratorio, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo ideal es derivarlo, pero bueno, puede haber circunstancias X que te hagan preferir hacerlo por tu propia cuenta y bueno, hay que estar atento ahí a los números. Bueno, Mariano, hemos cumplido. Vamos a dejar un par de preguntitas pendientes para la semana que viene. Terminamos esta edición patriótica para los argentinos. Feliz Día de la Independencia. Feliz 9 de julio. Disfruten del feriado. Hemos tenido algunos argentinos conectados en este feriado, Mariano. Sí, bastante bien, bastante bien se han portado. Les agradecemos mucho y también a los que se conectan desde otros países de Iberoamérica y fuera de Iberoamérica también, en español. Bueno, nos dice Luigi Benedetto que la próxima convención de Foro de Fotógrafos en Córdoba va a ser un Jump Go con la cámara. Ahí sí vamos a conseguir un Fernet con Coca, con Coca-Cola. Mándalo puro el Fernet, yo lo tomo puro con hielo. Con Coca-Cola y con Coca-Cola. Sí, sí, sí. Y con limón. Limón, hielo y Fernet. Ah, mirá, qué bueno. Entonces, en la próxima convención del Foro de Fotógrafos de Córdoba, que por cierto ya está abierta a las inscripciones, aunque solamente tenemos confirmados a dos ponentes, Lázaro Casas y Max Pell, la gente confía también en nosotros, Mariano. Otra cosa increíble. Sí, a ciegas. A ciegas. Confianza ciega se llama. Mucha gente se ha inscrito ya con más de 200 personas y todavía no hemos anunciado los ponentes, así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas más gracias por tener confianza, por seguirnos, por contarle a la gente lo que nosotros hacemos y también aquí en Buen Rollo. Visítenos en la web, forofotógrafos.net barra en vivo y allí pueden enterarse de todos los episodios anteriores y ver muchísima más información acerca de Buen Rollo. Nos vemos, Mariano, la semana que viene. Nos vemos, Rolfo. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.